Miren, acabamos de hablar acerca de Brie Larson, haciendo un tuit bastante extraño de un personaje, pues o sea, ya falleció, porque no es contemporánea a la industria del entretenimiento actual. Pero ustedes creen que lo que estamos viendo en el mundo es gratis. Entonces, nosotros hemos visto en la industria del cómic como los autores, los creadores originales, no están para defender sus obras. Quienes están defendiendo sus obras a través de recursos legales son sus hijos, sus nietos o hasta sus bisnietos. Y el problema es que la corrección política intenta apropiarse de estas creaciones y dar un contexto que no es. Por eso nosotros aquí en el canal siempre decimos, creen desde cero, no se apalanquen en las cosas ya existentes, porque las historias no se han terminado de contar, mis amigos. Lo hemos visto también, qué pena la introducción tan larga, pero es que ustedes se van a dar cuenta hasta el nivelito en el que estamos. Ustedes se dieron cuenta también de lo que está pasando en torno al Señor de los Anillos, la producción de Amazon Prime, todo lo que están queriendo cambiar. Infortunadamente, volvemos a lo mismo. No está el autor original para defender su obra, no está el autor original para dar su postura referente a algunos temas. Y mis amigos, ahí es donde yo quiero llegar, porque no solamente le ha pasado a los cómics, no solamente le está pasando al de obras literarias en el caso de Tolkien, sino también a... El Curco. Curco Bain. Curco Bain, sí. Curco Bain. Y ahora los loquitos salieron con esta cosa y lo utilizan como un objeto. Polémica por escritora que aseguró que Curco Bain era una mujer trans. Así porque patata. Lo más jodido del asunto es que el tipo no está ahí para dar su postura. Ya. Apropiación no solamente cultural, sino de celebridades, porque patata. Joder, joder, joder. De verdad. Magdalene Vicer, una escritora de cómics estadounidense, oh, qué cosas, ¿no? Desató toda una polémica en redes sociales luego de hacer un par de declaraciones sobre Curco Bain. El pasado 23 de enero, la autora escribió un tuit donde decía que el cantante era una mujer trans. Curco Bain era una chica trans. Ella es nuestra ahora. No la devolveremos. Cosificando allá a Curco Bain. Tratándolo como un objeto. Pero no. No, 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 no. Son los hombres blanquitos. Sí. Los que cosifican a las personas. Escribió Magdalena en Twitter. Su trino no pasó desapercibido y cientos de personas reaccionaron a su declaración. Aunque, al parecer, aquí intentando defenderla, se trataba de una broma. No era la primera vez que el autor hablaba sobre el cantante de Nirvana. Miren, oh, qué coincidencias. Oh, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Ella es nuestra ahora. Como un objeto. Cualquiera. Esta gente, vuelvo y lo digo, piensa antes de decir las cosas. ¿De cuándo una persona es una propiedad? ¿De cuándo? A ella me molesta mucho incluso cuando los paparazzis se acercan a las celebridades y las celebridades por el acoso tan brutal de las cámaras. No dejan que la persona tenga una cena, que salga a un centro vacacional. No, no puede salir sin escoltas. Y esos, cuando le reclaman de buena o de mala forma ciertos actores, ciertas actrices con respecto al abuso que están teniendo o están recibiendo por toda la cara dicen, ay, es que usted es una celebridad. ¿Y qué? Respete. ¡Carajo! ¡Respete! ¡Respete! Entonces, ¿quiere volverse una celebridad? ¡Tin! No, mentira, no, no va a llegar hasta ese extremo tampoco. Pero eso no es una excusa. Ahora, volviendo aquí a este tema. ¿Cómo por toda la cara llega y suelta semejante, semejante vaina? ¿Ustedes qué creen que qué pruebas dio esta, este, este cachito referente a ese tema? Algunos usuarios la apoyaron diciendo, no es la primera vez que escucho esto. Algunos se basaron en fotos donde aparece con vestidos de mujer y otros en algunas letras de sus canciones. Según esta gente quien un tipo se pone una ropa de mujer entonces ya es, ya es tran. Miren, miren los superfluos que son, los superficiales que son, perdón, los superficiales que son. Están ávidos, están sedientos de cualquier cosa que, que, que logren apoderarse para que lo representen. Están, pero así, mejor dicho, babeando por lo que sea. Así son de superficiales esta gente. Entonces, ¿qué, cuáles son las pruebas? No soy una mujer. Déjenme crecer el, los, el busto. Las letras que ella escribió mientras estaba trabajando en All Apologize, que no hizo como su canción final por unos borradores de una letra y una canción. Yo me pregunto, entonces, todos los artistas basarán su experiencia personal en eso. pues, para hacer las letras de sus canciones. O es que acaso no se inspiran en otros cuentos, otras leyendas, otra experiencia de otras personas. Miren qué superficiales son estas personas. Ahora bien, como lo decía ayer en la transmisión, quizás no terminó muy bien que digamos el curco. No terminó muy bien. No nos digamos mentiras. Quizás era porque no se aceptaba como era, como vino de fábrica. Y por eso llegó a ese lapsus en donde dejó todo un reguero para recoger. ¿Por qué las mujeres trans dicen que Kurt Cobain fue trans, pero no David Bowie porque nosotros lo sabemos por cuenta propia? Kurt fue un gran trans, tenía una gran energía trans. Bowie no, lo que les conviene. Pintaría más David Bowie que Kurt Cobain. Pero esta es la objetividad de esta gente. ¿Cómo es que se llama el género musical que creó el curco? ¿Trash? No me acuerdo cómo se llama. Es con G, creo que empieza. ¿Cómo es que se llama ese género? ¿Cómo rayos es que se llama ese género? Estaré esperándolo ahí en el chat. ¿Ustedes creen que eso es una gran proyección de la energía trans? El tipo era, no sé, sus canciones eran lúgubres, depresivas, no tan elaboradas como otras canciones hasta ese punto de grunge. Gracias, Jorge, yo sabía que empezaba por G. Si ven, yo les dije grunge, el grunge. No era tan elaborado. Esa es la proyección de esta gente que busca a una persona trans. Vaya por Dios, de verdad que... Hay gente que dice que Kurt Coben era trans y que solo por eso ahora es suyo y que no lo piensan devolver. ¿Qué creen que es Kurt? Kurt, un objeto, una cosa que se puede poseer. Ya está muerto, mínimo, déjenlo en paz. Mis amigos, así está la locura de la corrección política el día de hoy. Sediento, ahí como gallinazos, como buitres, ¿a qué apegarse para intentar justificar que su forma de pensamiento sea aceptada cuando ya están las leyes y las normas de por medio? ¿Yo por qué? Porque esta gente no va a protestar a los lugares donde no se le permiten ese libre desarrollo y la personalidad. ¿Qué cosas, no? hasta los muertos caen en garra de esta gente y no solamente se apoderan de sus obras sino que se quieren apoderar de ellos en todo su ser o si no que le pregunten a Tolkien donde le decían que el tipo era muy progre. ¿Qué cosas, no? Estaré leyéndoles en la caja de comentarios, cliquen en el botón de suscripción, sigan viendo videos aquí en el canal, compartan en sus redes sociales Jesucristo Bailador de TAP Sayonara.